Atención a todos los amantes de la farándula y la música. Hoy les traemos algo que ha sacudido el universo digital, y sí, está relacionado con la carismática Adamari López. Pero, esta vez no es sobre su carrera en la televisión, sino sobre un video que ha revolucionado las redes. ¿Qué canción interpretó y por qué todos hablan de ello? Quédense con nosotros para descubrirlo. En el siempre cambiante mundo de las redes sociales, una figura destaca una vez más, Adamari López. Esta querida presentadora puertorriqueña, que ha sido un pilar en la televisión latina durante años, ha vuelto a capturar la atención de la comunidad virtual, pero no por las razones habituales. Alejándose de su espacio habitual en la pantalla chica, Adamari ha tomado por sorpresa a todos con una nueva faceta. En un reciente video en su perfil de Instagram, mostró sus dotes artísticas cantando un fragmento de Según quién, una canción que ha conquistado las listas de éxitos, gracias a las voces de Maluma y Karim León. No es solo el hecho de que haya cantado, sino la pasión y la emoción que transmitió, lo que ha dejado a muchos reflexionando sobre lo que podría haber detrás de esta interpretación. Ahora, si hablamos de números, el video es un rotundo éxito. Con más de 63.000 me gusta, se ha posicionado rápidamente como una de las publicaciones favoritas en la plataforma, lo cual es una hazaña considerando el vasto contenido que se sube diariamente. Adamari no solo ha capturado el corazón de sus leales seguidores, que ya están acostumbrados a sus actualizaciones y noticias, sino que ha resonado también en aquellos que quizás no la seguían tan de cerca. Como suele suceder en el mundo digital, la variedad de respuestas es tan diversa como la misma comunidad. Las reacciones han abarcado desde el elogio y la admiración hasta la curiosidad y la especulación, demostrando una vez más el poder que tienen las redes sociales para conectar y generar diálogo. Sin embargo, como con cualquier publicación que gana atracción, el video ha generado ciertas teorías. La música, como sabemos, es una forma de expresión, y algunos no han podido evitar preguntarse si hay un mensaje subyacente en la elección de Adamari de esta canción en particular. Los nombres de Luis Fonsi y Tony Costa, dos figuras prominentes en la vida amorosa previa de la presentadora, han surgido en las conversaciones. Estos romances, que terminaron siendo el foco de atención mediática en su momento, todavía ocupan un lugar en la mente de muchos. A pesar de que el tiempo ha pasado, hay quienes sienten que este video podría ser una ventana a los sentimientos y pensamientos actuales de Adamari. Solo ella sabe la verdad detrás de su interpretación, pero una cosa es segura, ha logrado mantener la conversación viva y activa entre sus seguidores. En el mundo digital, la conversación rara vez se centra en un solo punto. La reciente publicación de Adamari López, con su interpretación de según quién, es un claro ejemplo de ello. Si bien la príncipe, al incógnita que resuena entre los comentarios es hacia quién podría estar dirigido el mensaje, ese no es el único aspecto que ha capturado la tensión. Existe un grupo considerable de internautas que, más allá del contenido explícito del video, busca indagar en el estado anímico de Adamari. Se preguntan si, detrás de esos segundos de grabación, se encuentra un Adamari que ha superado o sigue procesando sus relaciones pasadas. Esta interpretación, claro está, abre la puerta a múltiples conjeturas. Por otro lado, hay quienes creen que esta publicación tiene un propósito distinto, generar controversia y mantenerse en el foco de atención. Lo cierto es que el contenido ha logrado lo que muchos buscan en redes, incitar al diálogo y al análisis junto a las redes sociales son, sin duda, un escenario de luces y sombras. Y, aunque Adamari López ha sido objeto de comentarios y teorías, no todo ha sido sombrío. En el vasto mundo de la opinión en línea, numerosos seguidores le han mostrado su apoyo incondicional. Enfáticos en su defensa, argumentan que la presentadora tiene todo el derecho de manifestarse a través de cualquier medio, y que su expresión personal no debería ser objeto de críticas sin fundamento. Esta postura se alinea con la idea de que cada individuo tiene libertad para compartir su arte y emociones sin temor a juicios. Además, entre los comentarios, hay quienes han optado por alejarse del ruido, y se han centrado en la esencia del video. Para ellos, lo que realmente destaca es la inigualable belleza y carisma de Adamari, cualidades que la han hecho destacar a lo largo de su carrera, y que una vez más brillan en esta publicación. Es innegable el efecto que una figura como Adamari López tiene en el entorno digital. Con un video que ya ha superado los 800 comentarios, es evidente que ha logrado conectar con una amplia audiencia. Estos números, que siguen en aumento, reafirman la influencia y relevancia de Adamari en la conversación online. No es solo el contenido lo que genera este fenómeno, sino la persona detrás de él. Adamari López ha demostrado ser una de las personalidades más destacadas del panorama digital, capaz de movilizar a miles con una simple publicación. A través de los años, ha consolidado su posición, siendo objeto de admiración, curiosidad, y de ocasiones, debate. Pero lo que está claro es que independientemente de la diversidad de opiniones, su presencia en el mundo digital es una constante que por ahora, solo parece fortalecerse. Cuando se trata de conectar con la audiencia, Adamari López no es ajena a este arte. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo ha evolucionado y madurado en su carrera, brindándonos momentos verdaderamente inolvidables. Este video reciente no es una excepción, y sirve como recordatorio de por qué Adamari sigue siendo un hombre dominante en el mundo del entretenimiento. La forma en que se presenta, combinada con su carisma natural y autenticidad genuina, siempre ha tenido el poder de trascender la PENT, a la y tocar los corazones de aquellos que la observan. Es innegable, Adamari ha caminado un largo camino, marcado por desafíos y triunfos, y a cada paso, ha demostrado ser una figura digna de admiración y respeto. No es simplemente una presentadora o actriz, es un ícono que ha inspirado a generaciones con su perseverancia y pasión.Al observar el video reciente de Adamari, es imposible no quedar hipnotizado por ese encanto especial que siempre ha caracterizado a esta talentosa boricua. Ella irradia una energía que, independientemente de las circunstancias, tiene el poder de atraer a las masas. Esta capacidad, única para influir en la cultura popular, y mantenerse relevante en un mundo en constante cambio no es una hazaña fácil, pero Adamari lo hace parecer sin esfuerzo. Y aquí estamos, una vez más, maravillándonos con su presencia y preguntándonos qué nos deparará el futuro. A medida que avanzamos y observamos su trayectoria, la emoción y expectativa crecen, dejándonos con ganas de más y preguntándonos cuál será su próximo movimiento en el siempre cambiante mundo del entretenimiento.A lo largo de su carrera, Adamari López ha generado diversas opiniones. Mientras algunos la admiran incondicionalmente, otros podrían tener sus reservas. Sin embargo, hay una verdad universal que no puede ser negada, su habilidad para mantenerse en el centro de atención y cautivar al público. Esta poderosa latina ha demostrado, una y otra vez, que posee la destreza y el carácter para ser un tema recurrente en nuestras conversaciones. Ya sea a través de sus actuaciones, sus publicaciones en redes sociales o su presencia en televisión, Adamari tiene un don especial que garantiza que seguirá siendo un pilar, y un punto focal en el mundo del espectáculo en los años venideros.como pueden ver, el mundo digital nunca deja de sorprendernos, y definitivamente, Adamari López sigue siendo una figura esencial en él. Antes de irnos, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que el video de Adamari tenía un mensaje oculto o simplemente se trataba de una expresión artística? Déjanos tu comentario abajo. Y recuerda, si disfrutaste este contenido, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte nada. Activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de las novedades.